Ok, en esta presentación, bueno, en este video, perdón, vamos a explicar un poco lo que dice en la presentación y explicar un poco la física, la naturaleza del concepto de inductancia mutua. Bueno, para esto vamos a partir de este dibujillo que está ahí, que es este, digamos, el dispositivo físico en donde vemos dos alambres que están enrollados, son lo que llaman una bobina, digamos, en un núcleo. Habitualmente es un núcleo metálico, ¿no? Bueno, ahí se aprecia claramente cómo están enrollados, ¿sale? Cada uno de ellos tiene sus terminales en las que podríamos, si queremos, medir voltaje y además la corriente, ¿no? Si ponemos un multímetro, ¿no? O un amperímetro, como le llaman. Bueno, lo primero que vamos a hacer es decir que nuestra corriente I1 varía con el tiempo, ¿sale? Cuando varía con el tiempo va a generar un flujo magnético. Esa generación de flujo magnético, el flujo magnético va a ir en la dirección que está para abajo por regla de la mano derecha. Y todos estos temas se tocan con profundidad en la hueá de electricidad y magnetismo, como alguna gente le llama electromasoquismo, porque es un poco complicada. No, no es complicada, teóricamente tiene sus ahí, hay que echarle coco. Pero bueno, esa corriente que es variante en el tiempo produce ese flujo magnético. Y la dirección en este caso va hacia abajo, ¿no? Es paralela al eje del cilindro. Bueno, la corriente I1. Hay una corriente I2 cuya dirección se marca en el dibujo, el alambre está dibujado en azul. También la corriente I2 es variante en el tiempo, ¿sale? También esa corriente I2 es variante en el tiempo. Y esa corriente I2, perdón, también esa corriente I2, al ser variante en el tiempo, produce un flujo magnético y por regla de la mano derecha también ese flujo va hacia abajo. Si solamente uno de los alambres, de los cables, tuviera una corriente variante en el tiempo, solamente habría un flujo, ¿sale? Pero, al ser ambas las corrientes que son fluctuantes en el tiempo, se producen ambos, se producen los dos flujos. ¿Qué pasa? La ley de Faraday nos indica, y esto se ha comprobado experimentalmente, y eso se ve todos los días en la aparición de un motor, por ejemplo, que un flujo magnético que además cambia, porque el flujo magnético cambia, porque la corriente cambia, produce, es decir, este de aquí, ¿qué color no tenemos rojo? No, el verde. Este de aquí, que genera la corriente I1, produce un voltaje, o induce, es el término correcto, el flujo cambiante, por ley de Faraday, induce un un voltaje en el otro, en las terminales del otro hilo. Es decir, la corriente cambiante en el tiempo del hilo I, produce un flujo magnético Φ1, que está ahorita encerrado en verde, y ese Φ1 produce un voltaje, o induce un voltaje en el hilo azul. ¿Ok? Y es ese mismo efecto, si el hilo azul tiene una corriente, que también es alternante en el tiempo, produce un flujo Φ2, que ahora está en rosa, que produce, o que induce, este de acá. ¿Sale? los flujos Φ1 y Φ2 se suman en un flujo total. Este fenómeno de inducción magnética es lo que provoca que un arreglo de este tipo haga que se presente en las terminales del inductor un voltaje mayor que el que se produciría si los inductores no estuviesen arreglados o, sí, arreglados de esta forma, si estuviesen aislados, digamos, ¿no? separados, sin este acoplamiento magnético, es decir, sin que los flujos se añadan o se sumen tal como se presenta en este arreglo físico que yo le estoy enseñando. Esta es como la forma quizá más sencilla de verlo. Hay otros arreglos que producen el mismo efecto. Una ventaja de esto es que podemos tener, tal como lo ven aquí, dos circuitos que, aunque tienen una conexión, hay una conexión digamos pseudoeléctrica, porque pues el cambio de una corriente en uno genera cambios en el otro, no hay un verdadero, no hay una verdadera conexión eléctrica. Entonces, si hay un corto en el rojo, pues no va a haber un corto en el azul y viceversa, ¿verdad? El acoplamiento es puramente magnético. Incluso también ciertas señales de ruido pueden no presentarse de un circuito a otro debido a que no hay una conexión puramente eléctrica, sino que la conexión es un acoplamiento magnético. En su clase de, repito, de electricidad y magnetismo, el fenómeno de inducción magnética, la ley de Faraday, incluso, bueno, otros conceptos relacionados a todo eso que estamos hablando se van a tratar con mucho más detalle. ¿qué pasa? López, y, 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 Gracias por ver el video